¡Aplausos! Caprichoso Caprichoso Eres tú quien rompe todos mis sistemas Que arma jaleo siempre dando guerra Me llamas desierto y tú mi maratial Déjame beberte entonces a mí en todo Eres el caprichoso que no me firmaba Ni dulce de enero Porque sos igual de papá Caprichoso Eres tú Caprichoso Soy yo Mi caprichoso Eres tú Tu caprichoso Soy yo Caprichoso Eres tú Caprichoso Soy yo Mi caprichoso Eres tú Tu caprichoso Soy yo Eres mi caprichoso Mi niña caprichosa Déjame quemarme Con tu amor en el alma Eres mi caprichoso Mi niña caprichosa Déjame quemarme Con tu amor en el alma Y yo Tu caprichoso Y yo Mi novencia Mi niña caprichosa En el alma Y yo Tu caprichoso Mi caprichoso eres tú, tu caprichoso soy yo Mi caprichoso eres tú, tu caprichoso soy yo